Nos encontramos en el departamento de Santa Ana, lugar donde nació el famoso futbolista Jorge el Mágico González. Pero también es aquí donde nace la famosa y riquísima Torta Loca. En nuestra visita a Santa Ana nos encontramos con un lugar muy peculiar, que ha sido centro de atracción para reconocidas personalidades de la televisión salvadoreña e internacional, en busca de la famosa Torta Loca. Torta Loca Loca, vámonos directo para la antorcha. Tiene una Torta Loca Loca, así que vámonos para la antorcha. El sabor 100% Santalejo, comeremos hasta queda repleto. Torta Loca, manos cada chivirica chupa dedos. Aquí tuvimos el honor de conocer a Doña Ivonne de Flores, quien es una mujer emprendedora experta en la preparación de esta gigantesca y deliciosa Torta. Nosotros inauguramos la antorcha hace 15 años. En el año 2000 comenzamos, no propiamente como tortas, sino que comenzamos vendiendo panes con gallina. Y comencé únicamente dos fines de semana, pero digo yo, bueno, ¿qué hago para que la gente regrese si no siempre quiere comer lo mismo? Entonces le metimos tacos y enchiladas. De repente viene alguien y me dice, mire, prepárenme un pan loco. Porque nosotros comenzamos a aprender a hacer embutidos, entonces teníamos un producto que había que comercializarlo. Entonces lo comencé a mezclar en los panes. Si tengo una cantidad de ingredientes, si yo los mezclo diferentes, me dan diferentes sabores. Y así es como nace pues la Torta Loca. Mire, aquí tenemos desde La Loca, La Bayunca, Aso de Estéreo, La Chivirica, Manoseada y tenemos hasta La Huevada. Claro, aquí los esperamos en Santa Ana, ¿verdad? El Salvador y decirles que somos únicos en El Salvador por el tamaño de las tortas que tenemos. Ella nos mostró paso a paso el proceso de elaboración. Comentó que debido al tamaño de la torta han creado un reto, solo para campeones. Y cuando de campeones se trata, nuestro camarógrafo no se podía quedar atrás. Por lo que aceptó gustoso devorarse esta delicia recién salida de la plancha. Y lista para comerse. Todas nuestras tartas son de ese tamaño, ¿verdad? Ahora la loca vamos a comenzar a preparar y le agregamos abundante salsa de tomate, mayonesa. Y vamos a agregarle los otros ingredientes. Pepino, tomate, lechuga, ingredientes bien nuestros, el escabeche, el cultivo. Bueno, después de que tenemos ya preparada aquí, nos vamos a la plancha. Vamos a agregarle la mezcla de carnes que las tenemos preelaboradas. Los récords actuales que son, una persona que se comió una torta en 3 minutos 15 segundos, la otra persona que se comió 3 tortas, un cuarto en 41 minutos. Y la promoción permanente que el que se come 2 tortas solamente paga una. Después de haber deleitado nuestro paladar con la exquisita torta loca, te invito a que la pruebes, estoy segura que te va a encantar. Tania de Jesús, periodista de TV Home News, para La Caravana de la Bahía, transmitida por Canal 48 de Telemundo San Francisco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!